Muy buenas noches señoras y señores, un verdadero placer como cada jueves darles la bienvenida a este subespacio dedicado a la agricultura, a la ganadería y el mundo rural de nuestra región Castilla-La Mancha y más en concreto de nuestra comarca, campos, de Llin y los municipios que en ellas se encuentran. Últimos días del mes de enero, un mes importante en el campo por las tareas de invierno que se realizan en él y que además nos deja noticias relevantes como las numerosas protestas de agricultores y ganaderos que han tenido lugar estos días por toda España y además las que están previstas también para los próximos días, se lo contaremos en el programa de hoy. Sean bienvenidos a Abriendo Campos, empezamos ya con los titulares. Los apicultores españoles afrontan en estos momentos una situación de caos sin precedentes, problemas sanitarios, legislativos y de mercado que desesperan a este colectivo. La Unión de Pequeños Agricultores ha dado la voz de alarma, hay que actuar ya o perderemos a miles de compañeros. Ya lo avisamos hace semanas cuando la Unión de Pequeños Agricultores preveía un 2020 caliente con numerosas protestas y manifestaciones. Así está siendo desde luego en la jornada por ejemplo de ayer miércoles día 29 que tuvo numerosas organizaciones agrarias liderando a cientos de agricultores que salieron a la calle para reclamar apoyo real al sector agrícola. Con todo el sector agrícola en estado de alerta por las últimas noticias y las protestas que están teniendo lugar alrededor de todo el país, como decimos, hemos querido hablar con Antonio Titos, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores aquí en Egin, para ver su punto de vista sobre la actualidad del sector. Estas semanas están protagonizadas en el campo por la conocida poda de invierno. Visitamos una extensa finca de melocotoneros donde pudimos hablar con algunos de los trabajadores y aprender un poco sobre sus técnicas de poda y del campo en general. Y cuando se termina la época de heladas, se supone es el momento ideal para la siembra de cultivos como la patata. Hablamos con Pepe, agricultor de la zona, que acaba de comenzar la siembra de patatas en su invernadero. Una situación caótica, como no se ha visto desde hace muchos años. Así de tajante se muestran desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos al varolar la situación que atraviesa la apicultura en España. La organización agraria explica que los mercados de miel están colapsados con mieles nacionales a precios muy por debajo de los costes de producción. Mientras tanto, las importaciones masivas de miel de terceros, fundamentalmente de países como China, siguen entrando en Europa sin apenas control y a precios hundidos. Desde UPA consideran esto competencia desleal a la que solo se puede poner freno vía controles en la frontera que deben reforzarse y también mediante vía etiquetado, ya que los consumidores siguen sin saber a ciencia cierta qué miel están comprando. Los apicultores vuelven a exigir al Ministerio de Agricultura que impulse un real decreto para reconocer el origen español de la miel. Seguiremos la actualidad y las protestas de apicultores para contárselo aquí en Abriendo Campos. Pues de estas protestas ya avisaron las organizaciones agrarias, que avisaban de que 2020 iba a ser un año caliente. De esta manera han decidido no dar tregua a las instituciones y salir a la calle para reclamar un apoyo real ante las amenazas para el sector. Estas proceden tanto de los precios bajos en origen como también del incremento de los gastos de producción y de la temida reducción de fondos comunitarios y de ayudas de la Unión Europea. Todo ello en un contexto de mayor dificultad para las exportaciones debido a los aranceles de Estados Unidos o al Brexit. Todo un conjunto de factores que en suma llevan al campo a sentirse bastante amenazado. En un momento en el que se habla del reto climático, de la España vaciada y el despoblamiento y de la vertebración del medio rural, es más necesario que nunca tener en cuenta al sector agrario. Organizaciones como Asaja, COA y UPA convocan varias tractoradas, concentraciones y manifestaciones en diferentes comunidades autónomas para esta semana. Estaremos atentos para informarles de las protestas por toda España, aunque haremos especial incidencia en las previstas en Castilla-La Mancha y en nuestra zona comarcal. El secretario general de UPA, Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ofrecía su punto de vista y en la de su organización respecto a la convocatoria de la Mesa del Agua en Castilla-La Mancha, que está prevista para mañana, día 31 de enero, y que tendrá representación de administraciones, organizaciones agrarias, empresariales, ecologistas y partidos políticos de la región. Julián Morcillo recordaba la importancia del agua como sector económico más importante de la región para miles de agricultores y ganaderos y para el futuro del sector. El secretario general de UPA, Castilla-La Mancha, explicaba en rueda de prensa que, de manera clara, el futuro de la agricultura está ligado al agua. De hecho, en nuestra región, que cuenta con aproximadamente unas 500.000 hectáreas de regadío, es un elemento clave y tenemos que disponer de recursos suficientes para atender nuestras necesidades. Además, es necesario habilitar una bolsa de derechos para adjudicar a los jóvenes que se quieran incorporar a la agricultura, algo imprescindible para el relevo generacional que necesita el campo. Así lo indicaba Morcillo, que incidía también en que es necesario garantizar las necesidades del sector, además en una región donde se generan y tenemos la posibilidad de regular muchos más recursos de los que utilizamos. Una parte muy importante de estos recursos que se generan aquí se utilizan en otras regiones. Según UPA, los recursos deben de atender en primer lugar las demandas de los territorios donde se generan para así poder competir en igualdad de condiciones, pues en otros territorios no tienen limitaciones y no se sufren restricciones como se están sufriendo en Castilla-La Mancha, especialmente en el Guadiana, con un recorte de los caudales sobre el derecho legal que llega a ser hasta del 60%. Desde UPA se muestran esperanzados con el nuevo gobierno y un cambio de actitud y esperan que en la reunión de mañana se vayan solucionando muchos de estos temas. Escuchamos las palabras de Martín Aparicio, director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Mañana se reúne la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha por primera vez en esta legislatura. Desde el Gobierno Regional y desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural esperamos que esta mesa ejerza un papel estratégico en defensa de la actividad agraria, que da vida a los pueblos, garantiza el bienestar animal y lucha contra el cambio climático. En este foro tenemos que conseguir que toda la ciudadanía encabezada por el Gobierno Regional, junto al tejido político, social y económico de la región, tenga una posición común en materia de agua que defienda los intereses de los castellos manchegos. Y con esta tensión en el sector agrícola que ha salido a las calles y las numerosas noticias recientes que afectan al sector y que les estamos contando, hemos querido hablar unos minutos con Antonio Titos, responsable de la UPA, aquí en Ellín, sobre esta difícil situación que desde su organización intentan combatir cada día. Como ya sabemos, está convocada para el día 4 de febrero la manifestación en Toledo, está programada a las 11 de la mañana en la Plaza de Toros y van a estar todas las organizaciones agrarias. El motivo de esta manifestación, ¿por qué es? Pues lo seguimos repitiendo, es por el precio del aceite. Los precios, como ya sabemos, están muy bajos, con los precios que tenemos actualmente no tenemos ni para cubrir los costes de producción y ya es una situación insostenible. Unido también a los aranceles de Estados Unidos, entonces si no se toman medidas urgentes por parte del Ministerio de Agricultura, miles y miles de explotaciones, pequeñas y medianas explotaciones que tienen su renta principalmente del olivar, pues van a desaparecer. Pues eso, animar a la gente a que acudan, sobre todo porque si no ve que no hay movimiento, no nos van a hacer caso. Entonces cuanto más gente acuda ese día, pues mejor. Y pues eso cuando, si alguno tiene alguna duda de cómo va a ser el tema de transporte, autobuses, que se pasen por las oficinas de UPA para informarles. Y eso cuanto más gente acuda, pues mejor para todos. El principal motivo de la manifestación es por los bajos precios que tenemos, son precios ruinosos, están acabando con las explotaciones. Hay un gran desnivel entre lo que cobra el agricultor y luego realmente a cómo se venden los grandes almacenes. Es lo que no entendemos, que haya esa diferencia entre el precio que le pagan al agricultor y realmente cómo se vende. Entonces lo que reclamamos, que haya reforma en la cadena alimentaria, que fije unos costes mínimos para el agricultor que pueda llevar a cabo su explotación y que pueda seguir adelante. Principalmente lo que más reclamamos es que haya unos precios mínimos, sobre todo sería que se reformara la cadena alimentaria, que fije unos costes mínimos, que no le haga el agricultor perder dinero, que no te va a poner dinero en su bolsillo. Porque este año ha habido una gran producción y hay mucha gente, muchos agricultores, que la oliva que han tenido no han podido recolectarla porque se gasta más la mano de obra que al final realmente es lo que van a obtener de esos productos. Entonces mucha gente al final perdía dinero y muchas oliveras se han quedado sin recolectar. Si es que como sigue así la situación de esta forma, al final lo que van a quedar son fincas grandes que van a ser todo mecanizado y los pequeños y medianos agricultores que tienen que recolectar con mano de obra al final van a desaparecer y también va a perjudicar a los puestos de trabajo porque se va a generar menos mano de obra. Entonces va a afectar tanto a los agricultores como a los jornaleros. Recomendar a la gente que compre productos de la zona, el aceite, el vino, porque al final vamos a salir todos beneficiados y va a aumentar el desarrollo socioeconómico y en definitiva se va a ver toda la comarca beneficiada. Por otra parte también lo que se está comentando es subir el salario mínimo. Pues si va a afectar, sobre todo si no suben el precio de los productos, si va a subir el coste de la mano de obra y el agricultor no va a ser beneficiado de los costes de lo que valen sus productos, va a ser mayor desnivel. Entonces nosotros si vemos bien que suba el salario, pero que también suba el valor de los precios, de los productos, porque si no el agricultor, si ya de por sí, con los precios que tiene actualmente no tiene para cubrir los costes de producción, si aumenta aún más el salario y no aumentan esos precios, el desnivel va a ser aún mayor. Entonces no va a ser sostenible. Ese va a ser el problema si no aumentan los precios. La mano de obra. Entonces si sube más la mano de obra y los precios siguen igual, como hace 40 años, pues va a ser mayor el escalón. Y ya por último, del seguro agrario, como todos sabemos, finalizó el 20 de enero el plazo de aseguramiento de los frutales y ya hay que esperar a la siguiente línea, que va a ser el almendro y el frutales para pederisco. Son ya las siguientes líneas que vendrían a continuación. Sí, ya como recomendación que la gente mire lo del seguro, porque como vemos últimamente el tiempo está muy invariable. Hace poco tuvimos el fenómeno Gloria con las nevadas, ahora va a haber época de heladas, puede venir un pedisco en cualquier momento. Entonces se recomienda que la gente que asegure sus explotaciones, porque el seguro es una herramienta más. Es lo único que tenemos para combatir los fenómenos atmosféricos. Y bueno, ya para finalizar, cualquier duda para agricultores y ganaderos, estamos aquí a su disposición en la Unión de Pequenos Agricultores. Pues muchas gracias Antonio de Titos por atendernos. Ahora seguimos con un reportaje cerca de Mingo Gil. Estuvimos hablando con José Juan, que estaba sembrando patatas en su invernadero y que no tuvo reparo en hablar con nosotros unos minutos para explicarnos algunas cosas interesantes sobre la siembra de la patata y su manera de trabajarla. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos con Pepe aquí en un invernadero en el que está sembrando patatas. ¿A dónde estamos exactamente Pepe y cuántas hectáreas tiene este invernadero? Estamos en el término de allí y habrá unos 1.600 metros en este invernadero. Y bueno, pues aquí poco a poco se entretiene uno, hace unos rastos con el tractor, se van entrando los cascos y luego se tapa con una máquina para cuáles. ¿Los cascos son estos? ¿Son como patatas troceadas? Sí, patatas troceadas. Patatas normales y corrientes troceadas. ¿Se trocea para qué? Para sacar más cantidad de simientes, porque si la siembra se entera, tiene muy pocas partes de patatas. Entonces se siembra, se hacen normalmente 4 o 5 trozos y una patata normal. ¿Y esto, Pepe, es la época de siembra de la patata ahora? En el invernadero, sí. En el invernadero, que esa es la diferencia. ¿Por qué te has decidido plantarle un invernadero? Pues no lo tenía parado y digo, pues lo siembro este año de patatas y sembramos y probamos a ver en el invernadero cómo va. Es mejor, supongo que la patata mejor en el invernadero que fuera de él, ¿no? No lo sé porque no he criado nunca. Entonces esto es una prueba que estoy haciendo yo. Bueno, y cuéntame un poco, ¿los trozos estos de patata los troceas a conciencia o simplemente...? Esto es como al azar. Parte por donde se han tocado y ya está. Y ya las patatas estas, como están en la tierra y ya debajo de la tierra, sueltan su raíz, ¿sale? Y tenemos otra patata nueva. Y luego saldrán 4 o 5 patatas de cada trozo de estos saldrán 4 o 5 patatas. Y esto, Pepe, ¿es de una cosecha ya antigua que tenías de patatas que ya habías plantado también? No, esto se compra normalmente, esto se compra, sí. Esto se compra en almacenes que venden patatas y sulfatos y jabón y cosas de esas. Y dices que es una prueba esto, o sea, que anteriormente no has plantado. No, yo siempre he sembrado en marzo en la calle, como se hacía antiguamente. No sé a qué tipo que podrá resultar de esto. ¿Y cuánto más o menos esperas en que tarde en germinar la mata? La mata en este tiempo, pues, un mes o así. En un mes está ya la patata creciendo. Sí, sí. O incluso antes. Muy bien, pues vamos a ver cómo la tiras. ¿La entierras mucho o simplemente la tienes que dejar caer un poco? Para dejarla caer y solamente sujetarla un poco en la tierra. ¿Para adentro con el pie? Sí, con el pie. Y luego la máquina, la pacuali, hará los caballones cuando esté todo preparado. Y como agricultor, Pepe, que te veo aquí humilde y trabajando tu tierra para ti mismo, ¿cómo lo ves? ¿Tú esta patata luego la utilizas para consumo o...? Para vender. ¿Para vender? ¿Y cómo lo ves la patata, el tema de los precios y el mercado? ¿Te va bien? Pues este año ha estado bastante bien. Este año. El año pasado, o sea, este año no sabemos. A lo mejor este año la cagamos. Igual sale complicado. Pues sí, porque si hubieron muchas, o sea, pocas el año pasado y estuvieron caras, pues este año lo fácil es que haya muchas y estén baratas. Porque la gente tira a sembrar. Pero en fin, eso ya son cosas del mercado. Y luego, bueno, para el tema de tratamientos y tal, ¿tienen algún tipo de posible enfermedad que debas de tratar? Normalmente es el escarabajo, ese nivel de la patata. Vulgar de toda la vida. Lo único que... así que tiene más este. ¿Y alguna vez has tenido el escarabajo? ¿Lo has tratado? ¿Lo estás tratando ahora? No. Eso se trata luego cuando está la mata en flor, que es cuando suele salir. Al estar en el invernadero, ¿hay más o menos plagas igual que al estar fuera? Igual que fuera. Igual que fuera. Igual. Al final... ¿Los escarabajos donde hay tierra? Donde está la mata, el escarabajo va a buscar su comida. Entonces, da igual que esté en el invernadero, que esté en la calle. Si hablásemos igual de animales, igual como el conejo y tal, que ha habido muchas plagas, sí que lo se puede evitar con el invernadero, ¿no? Sí, normalmente sí, porque aquí el conejo normalmente no puede entrar. Claro. Pero principalmente es el escarabajo, el conejo para las patatas... Sí, no, el conejo aquí no, porque no hay. En esta zona aquí precisamente no hay. Entonces, luego el escarabajo así sale en su época. Y claro, la busca esté donde esté. La mata por la busca. Y luego, Pepe, bueno, supongo que ahora estás sembrando. Luego, ¿qué es lo que más trabajo te requiere? ¿Sembrarla, recogerla, estar pendiente de ella, del cuidado? ¿Requiere mucho cuidado la patata luego? Pues no, simplemente pues ir regándola y procurando que no tenga hierbas y todo eso. Y luego arrancarla pues también es fácil. Porque hoy lo hace la maquinaria y cuesta a lo mejor arrancarla menos que sembrarla. ¿La maquinaria? ¿Qué tipo de maquinaria utilizáis luego? Porque de eso hablamos mucho, ¿no? ¿De cómo ha cambiado igual la sembrada la patata ahora que está en la máquina? Una cinta que la pongo en el trastor. Y la va sacando y cribando la tierra y se va quedando la patata. Y entonces pues es más fácil que recogerla que sembrarla. Y esto, Pepe, ¿te encargas entonces tú prácticamente solo de sembrar, de cuidarla, de recogerla y luego la vendes? Yo me lo hago y yo me lo como. ¿Alguna te comerás también? Las que puedas. ¿Están bien buenas? ¿Qué variedad de patata es? ¿Alguna en específico? Esta es res purcia. ¿Y qué peculiaridades tiene a lo mejor en comparación con otras variedades? Es la más buena del comer. Sí. La más buena del comer del mercado. Lo único que tiene muchas coyunturas para la cosa del pelado es que a las mujeres no les gusta. Pero bueno. ¿Que no es fácil de pelar o por qué? Claro. Lleva muchas coyunturas. Y entonces a las mujeres pues les gusta más otro tipo de patata más lisa. Sí. Pero el comer es el mejor. Y esta patata en general para comer, que bueno, supongo que para todo, pero para freír, cocida, hervida, ¿está buena de todas las maneras? De todas las maneras. Porque luego si hay algunas variedades que son más especiales para freír, ¿verdad? O según... Esto es cosa del Carlos Arguiñano, que fue el que lo diseñó. La patata es toda igual. Se utiliza para todo igual. La misma patata vale para todo. Hay distintos tamaños o colores, pero bueno, ¿no? Al final la patata... Vale... Vamos. Igual. Para cocina, que frita, que asar, que... Lo único que hay variedades que son más blandas que otras, pero... No quiero decir nada. Y estas patatas, Pepe... Digo, si se puede preguntar también, tú como que has dicho que las vendías, ¿qué las vendes? Aquí al mercado de Yin, a la gente, el pueblo del mercado... Yo las llevo a Alonjas. ¿A Alonjas? A Alonjas, a vender. ¿A Alonjas de Albacete, de por aquí cerca o de dónde? Allí de Albacete. Ajá. Porque... Es donde únicamente podemos vender. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias por atendernos en una mañana así, rápidamente, y enseñarnos tu pequeño huerto y el trabajo y la dedicación que le das a tus patatas. A ver si nos pasamos en unos meses y... Y vemos cómo han crecido. Vale. A ti por atendernos, Pepe, gracias. Pues muchas gracias a Pepe por atendernos casi de imprevisto en su invernadero y por hablar con nosotros unos minutos. Ahora nos vamos unos minutos a publicidad. A la vuelta veremos cómo es la poda de invierno en frutales. No se lo pierdan hasta ahora.